De niños aprendieron a jugar, la calle fue la escuela de los dos Su barrio de adoquines fue su libertad, y el parque guardador de sus secretos Yo tengo dieciséis, y yo catorce hoy, yo quiero irme lejos, yo también La luz en el farol, les dijo es tarde ya, el parque como siempre se cerró Y se irán solos, y hasta las estrellas volarán un beso Y una hasta mañana se dirán, luego soñarán, como cada noche que se irán lejos A una isla despierta donde el sol brille, lejos de su casa y de aquel viejo profesor Que les torturaba, y se irán Despierta son las ocho en el reloj, que vas a llegar tarde como ayer Y tómate el café que se te enfriará, y lávate las manos y los dientes Y ahora márchate, que se hace tarde ya, no vayas a perder el autobús Y juntos otra vez, empieza un día más, y solos por el parque soñarán Y se irán solos, y hasta las estrellas volarán un beso Y una hasta mañana se dirán, luego soñarán, como cada noche se amarán siempre Como dos palomas volarán libres, como dos gaviosas cruzarán Ese mar azul, con el que soñarán se amarán siempre Como dos palomas volarán libres, como dos gaviosas cruzarán Ese mar azul, con el que soñarán se amarán siempre Como dos palomas volarán libres, como dos gaviosas cruzarán Ese mar azul, con el que soñarán